El diluvio universal no fue provocado por el verdadero dios de manera natural, sino por un Anunnaki llamado Enlil. Él provocó el diluvio universal a través de un androide robot que fue fabricado en un laboratorio. Este robot era gigante ya que medía 275 metros de alto y era controlado mediante un chip en el cerebro por medio de la voz del alienígena Enlil. A él se le ordenó atacar los mares y golpear el aire, para así crear una desestabilización en el clima que provocó una onda expansiva que se convirtió en lluvias y severas inundaciones. Además el humanoide podía disparar un rayo láser por su boca, un rayo láser tan poderoso que tenía el poder para acabar con el planeta entero. El robot está enterrado en una nave espacial debajo de la Antártida. Ahora mismo lo están intentando encontrar para desactivarlo, ya que su poder es descomunal y si despierta podría ser el final del planeta entero.